¿Será conveniente renunciar a mi empleo para dedicarme full time a redes de mercadeo? Antes que nada déjame disculparme por las ojeras que tengo el día de hoy, no sé la verdad por qué serán. Pero bueno, vamos a tocar un tema muy importante, que veo que mucha gente a veces toma la decisión de golpe de renunciar a su empleo, a su trabajo o a su negocio propio por hacer redes de mercadeo full time. ¿Y qué sucede? Todos sus ingresos de redes de mercadeo empiezan a ser destinados para pagar sus obligaciones, para pagar sus deberes, para pagar deudas o para pagar ciertas necesidades importantes que tienen que pagar en casa. Pero, ¿qué es importante en este negocio? Sobre todo cuando uno es nuevo, uno debe invertir un pequeño porcentaje de lo que uno genera en el negocio. Uno debe reinvertir en el negocio. La inversión en el negocio no es la compra inicial de productos que tú has hecho, eso simplemente ha sido una compra para que tú consumas. La inversión en tu negocio es distinta. La inversión es, por ejemplo, los eventos semanales, la inversión es las capacitaciones semanales, los libros que vas a estudiar, los audios que vas a comprar, los almuerzos que vas a tener con tu equipo, las integraciones que vas a organizar, algún viaje que vayas a hacer, el transporte, todas esas cosas son la inversión que sí o sí necesitas hacer en tu negocio. Entonces, muchas personas se empiezan a sentir ansiosas porque el negocio todavía no les está dando lo que esperan y con las justas o a veces ni siquiera pueden estar pagando las obligaciones que tienen. Entonces, lo más recomendable es que uno, sobre todo al inicio, tenga un ingreso a la par y pueda simplemente con mucha tranquilidad hacer el negocio e ir construyendo. Para mí la clave es hacer este negocio sin hambre, sino con tranquilidad y visión. Entonces, por eso yo recomiendo que las personas, sobre todo su primer año y sus primeros meses en el negocio, se dediquen no a ganar, sino a aprender. Si ganas, excelente. Pero lo más importante de tus primeros tiempos, si tú eres nuevo en redes de mercadeo, es que aprendas muchísimo. Yo, por ejemplo, mis primeros ocho meses no generé prácticamente nada. Me habré generado unos 900 dólares mis primeros ocho meses. O sea, estamos hablando de menos de, probablemente, 100 dólares mensuales que generé en promedio 100, 105. Entonces, prácticamente no generé nada, algo insignificante. Pero aprendí las habilidades que luego catapultaron mi negocio. Por eso es que el año siguiente yo empecé a tener equipos de más de 120 a 150 personas en mi organización porque aprendí lo necesario. Entonces, es importante que al inicio tú te mantengas enfocado, tengas tus energías rodeándote de gente positiva, aprendiendo del negocio, ganando experiencia, porque van a haber obstáculos, van a haber retos, van a haber traspiés. Entonces, una cosa es que tú le dediques dos horas al día al negocio enfocado y otra cosa es que tú le dediques ocho horas, pero distraído, desenfocado, ansioso. Entonces, lo más importante en este negocio es que tú estés enfocado, estés concentrado y estés disfrutando de tu proceso. De esa manera es cuando uno empieza a conseguir los resultados poco a poco. Y esto yo creo que se aplica no solamente para la red de mercadeo. Cualquier persona que esté emprendiendo cualquier negocio va a pasar por una etapa similar. Y si tú lo único que haces es esa oportunidad de negocio, probablemente apenas hay un reto, un obstáculo, te pongas muy ansioso, muy estresado, muy nervioso y eso incluso puede repercutir negativamente en tus resultados. Entonces, debes saber que va a haber un proceso en ti. Y si tú probablemente estés ahorita en un empleo o estés trabajando en un negocio propio que te está dando un ingreso, que te está manteniendo para pagar tus obligaciones en casa, manténlo y dedícate a la par a ir construyendo un ingreso. Si más adelante ese ingreso ya es lo suficientemente potente para que tú puedas pagar tus gastos, reinvertir en tu negocio y también ahorrar un poco cada mes, y ya tú ves que es sólido, porque ya se viene repitiendo durante varios meses, probablemente eso sea un buen momento para dejar el empleo que de repente ya no quieres estar ahí, pero simplemente fue un sacrificio temporal. Hay una frase que a mí me encanta en esta industria. Se dice, este negocio se trata de un sacrificio temporal para un beneficio permanente. Yo lo he vivido y veo como mucha gente realmente lo está viviendo, pero la clave es la paciencia y que tú no hagas este negocio con hambre, sino con mucha visión y enfoque. Entonces, espero que este video te haya ayudado. Si tú estabas en una situación parecida y lo has podido solucionar, deja tus comentarios para que puedas compartir mucho más a la comunidad. Y no te olvides de suscribirte para que cada semana estés al tanto de los nuevos videos que vamos sacando. Chau, chau. 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 Chau.